Yo les cuento que el actor Adrián Di Monte se presentó en un programa de televisión y negó rotundamente las acusaciones que el año pasado hizo públicamente su expareja Sandra Itzel. Esto enfureció a la cantante, que no se quedó callada, y respondió compartiendo audios donde supuestamente Adrián Di Monte le grita y la insulta para comprobar, según ella, la supuesta violencia doméstica que vivió al lado del actor. Pero ustedes mismos, por favor, escuchen este fragmento del audio. ¿En qué mundo tú vives, mujer? ¿En qué mundo tú vives? Tú vives en el país de las maravillas. Tú no sabes lo que cuestan las cosas, no p***. Porque yo te mantengo. Yo no te hago nada. O sea, no, no me busques las cuatro patas del gato. Porque tú, con cualquier cosa, te enciendes, eres agresivo, eres mala persona. Tú me aprieta los botones. Tú eres mala persona. No entiendo por qué la gente mata a la gente. Yo entiendo por qué mandan a las mujeres. Porque las mujeres no se callen en la boca. Eso es. Familia, es muy importante aclarar que ni hoy día ni Telemundo hemos podido autentificar los audios y confirmar si realmente es la voz del actor Adrián Di Monte. Pero bueno, ahí están como estas evidencias. Faltará que la ley sea la que diga si esto es real o no. Exactamente. Eso es lo más importante, que se haga a través de la ley. Gracias. 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 Gracias.